Iba a haber cambios en las previstas obras del Sistema Integral de Transporte de León, modificaciones que contemplan incluso la desaparición de algunas estaciones en los proyectos ejecutivos de la tercera y cuarta etapa, prevén los transportistas de la ciudad. El líder del gremio en León, Daniel Villaseñor, aseguró que la prioridad es conocer el proyecto final. Recordó que en la pasada administración su petición fue la misma, pero nunca les fue entregado el proyecto ejecutivo completo, lo que generó mucha especulación. El director de movilidad, Luis Enrique Moreno, por su parte, tuvo a bien informar a los transportistas las posibles modificaciones que sufrirá el plan original, con la intención de que esto concluya antes de que el plazo de manobras se finiquite. Daniel Villaseñor dijo que con las modificaciones que se hagan y teniendo la certeza de que ya no habrá más cambios, el sector estaría dispuesto a comenzar la compra de unidades para que arrancaran las etapas de manera simultánea. Escuchamos a Daniel Villaseñor, líder de los transportistas de León. En las próximas semanas nos estaremos reuniendo ya para aterrizar esos temas que son muy puntuales, como bien dices, tarifa, tercera y cuarta etapa. Ya nos adelantó un poquito más sobre los cambios que se pueden venir para tercera y cuarta, los están estudiando, el asunto de la estación esta de Barrilla es la que más problemas trae con la ciudadanía, el asunto de los árboles. Y en estas próximas semanas nos va a presentar un nuevo proyecto, lo está revalorando. ¡Gracias!